Acá estamos con una heladera que los alumnos le cambiaron el capilar, el caño de baja, que es este que viene acá, este caño de baja que va hacia abajo, cambiaron filtro y algo importante tuvieron que cambiar la evaporadora, que la gente comúnmente llama congelador. Este congelador se cambió, vamos a mostrar el viejo, este era el congelador viejo, estaba todo tapado esta parte, ya no iba más, y ahí se puso una nueva cámara evaporadora. Se quedó muy bien el trabajo, una felicitación para los alumnos de COOP, que trabajan cada día mejor. Lo recomiendo si necesitan algún nuevo trabajo, no tienen problemas. Muy bien, bueno, datos a precisar, las evaporadoras que vamos a comprar vienen con caño de cobre, que esto facilita el trabajo, y después las soldaduras, todo cobre-cobre, eso te va a facilitar mucho el trabajo de lo que es un cambio de evaporador. Bueno, muchas gracias, refirmar como siempre en los cursos, trabajando y enseñando a todos los alumnos. Hasta luego.